Comienza la llegada de Peregrino de diferentes partes del país a visitar a Nuestra Madre Santísima en ocasión de su fiesta. Yo vengo cada año y la fe que yo tengo es que, para no mentirle, pues en mi casa tengo el cuadro de ella y cuando yo me siento incapacitado yo le pido que me dé fuerzas y ánimo para poder sobrevivir y no poder perderme siempre, venir a La Alborada que es lo más lindo y bello que tiene Nuestra Madre. Vengo desde la ciudad del Paraíso, me vengo en transporte, a veces si logro venirme en las caravanas que se hacen pero como las caravanas ya vienen, el mero día, yo me vengo unos tres, cuatro días antes. En este sentido la Comisión Permanente de Contingencias Copeco ha iniciado con la colocación de carpas y una cocina móvil donde se le estará brindando atención a miles de hondureños que se hacen presente en esta fiesta nacional. Básicamente se puede decir que tenemos un 85 o un 90% para que el día de mañana cuando tengamos la mayor cantidad de peregrinos visitando lo que es la basílica pueda sentirse seguro y pueda sentirse acompañado. Es por ello también que contamos con un campamento donde el campamento ha sido diseñado para que cuente con un área de lavandería, que tenga sus baños, que tenga sus duchas. También ha sido potenciado por el despacho de la primera dama ya que ella también nos va a ayudar con el tema de alimentación donde vamos a elaborar 3.000 platos por tiempo de comida, un total de 9.000 diarios. Durante esta fiesta de Nuestra Madre Santísima se esperan millones de peregrinos que vengan a visitarla de diferentes partes del país. Es por ello que más de 22 grupos de socorros estarán apoyando y brindando seguridad a estas personas. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Loura Indurón, les informó Ingrid Almendares.